Desde la puerta del cielo, Jerez Zacatecas El Jerez quien ya no lo conoce, aquí en un entrevistador muy popular Todos lo conocen por Raulito, o que anda de aquí para allá Es la voz, es la voz Es la voz Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas noches, oye, ¿cómo se encuentran ustedes? Hoy es lunes, estamos aquí a 22 de abril Y bueno, miren, estamos retomando estas actividades de hacer las transmisiones Desde aquí, desde nuestras oficinas Un trabajo que comenzamos a realizar por allá en el año del 2013, 2014 Y que ahora vale la pena, pues, volver a retomarlas Por la cuestión que ustedes saben, estamos viviendo Estamos en un tiempo de una campaña electoral muy importante Donde se están disputando varios cargos Y entonces, pues, es necesario que hagamos juntos Ustedes, nosotros, los candidatos Una reflexión de lo que está sucediendo día a día En este proceso que va a culminar En el próximo 2 de junio Día que se van a elegir Pues los presidentes municipales Diputados locales Diputados federales Senadores Son varios cargos los que se están disputando a nivel federal Y entonces, pues, hay una efervescencia En todo México, ¿eh? Y no sigan jereces agatecas Que nos caracterizamos a veces por ser muy apasionados, ¿verdad? De repente, por ahí Pues ya nos hacen la invitación a algún candidato Para ser parte de su planilla Y entonces, pues, ya lo defendemos con uñas y dientes Y entonces, vale la pena, pues, que hagamos estos espacios Para que nos detengamos Y digamos, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Ya me peleé con el vecino Ya le menté la madre por acá A la persona que trae un engomado de otro partido Con el cual nos simpatizo Y ahí empiezan las disputas Entonces, bueno, la intención de este espacio Es para que ustedes participen con sus comentarios Ustedes saben Ahorita las redes sociales están llenas de entrevistas De reportajes que le hacen por acá a los candidatos Unos pagados, otros gratis Ya vemos de todos, ¿verdad? Con diferente tinta, diferente tono Y aquí lo que nos debe de caracterizar Como se los dije Es que seamos claros Que le hablemos a la gente con franqueza Y que a partir de esa sinceridad que demostramos Pues que la gente se pueda formar en un criterio Porque muchas veces lo que escuchamos Por allá en las canchas Cuando llegan los candidatos con esas bocinonas Y con las porras Con los tambores A veces es muy bonito, ¿verdad? Escuchamos de repente el canto de las sirenas Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben Llega a ganar ese candidato Y entonces, sí Estamos conociendo Una vez en el poder A la verdadera cara de la persona que le llevamos En algunas ocasiones nos equivocamos Muy pocas veces Podemos estar satisfechos Pero precisamente por eso Son estos espacios Para que abramos ese debate Yo le invito a ustedes A que compartan esta transmisión Tenemos un invitado especial El cual seguramente ustedes ya Ya saben de quién se trata Puede hacer sus preguntas Haga sus comentarios Pero, ¿saben qué? Aquí va a haber reglas Yo sí quiero Poner Dejar muy claro todo esto, ¿verdad? Para golpeteos Ustedes ya saben Cuáles páginas son Y hasta anónimo La pueden hacer Aquí no vamos a entrarle A ese juego Aquí no vamos a echarle A los candidatos Así de mentadas de madre Como ahí se tratan Ahí, ¿verdad? Eh, calumnias Aquí se trata De hacer un trabajo Decente Serio Responsable Y asumir ¿Verdad? Asumir Lo que Asumir con responsabilidad Lo que aquí Se pueda Vertir y comentar Yo saludo A toda la gente Que está conectando Si usted quiere Hacerle una pregunta Aquí al candidato Ahí sí le encargo Con mucho Con mucha Seriedad Oiga, candidato ¿Qué opina de esto? Aquí no se Trata de emitir Descalificaciones Agresiones Que yo apoye Al otro candidato Ese no Usted puede Hacer sus comentarios Que yo los lea Ya es otra cosa ¿Verdad? Ese ya es otra cosa Entonces Pues buenas noches Los encargamos Les encargamos Que compartan Esta transmisión Y sin más Preámbulo Ah, pero antes de eso Déjenme les digo El espacio va a estar abierto Para todos ¿Sí? Para todo mundo Hay que demostrar También en este En este lugar Pues profesionalismo Ética Yo siempre lo he dicho Hay que ser autocríticos De nuestra labor Como comunicadores Como periodistas Y entonces Hay que obligar A los demás Por ahí que a veces Tenemos algún resbalón Pues a que hagamos De este oficio Algo digno ¿Verdad? A que las generaciones Que por ahí no están viendo Que son más jóvenes Pues vean que Este oficio De la comunicación Es bonito Pero que también requiere Un grado de responsabilidad Y de seriedad Y vaya que Jerez Lo necesita ¿Sí? Y lo necesita Desde hace mucho tiempo Una cosa es que nosotros Como comunicadores U otros O como periodistas Bueno Hemos querido dar ese paso ¿Verdad? Ofrecerle a la gente Pues información Pues más profesional Abrirle espacios De altura Y no caer En vulgaridades Así hay que decirlo Como se están ahí Viendo en las redes sociales Y va a haber muchas páginas De ese estilo Por eso yo Ahí lo di claramente Si quiere Si los candidatos Quieren Preguntas a modo Pues váyase A aquellas páginas ¿Verdad? Aquí vamos a hacer El trabajo Vamos a tratar De que sea serio Y también yo me pongo A su consideración Que usted Nota que en algún momento Yo la riego O que está muy sesgado Nuestra postura Háganoslo saber También somos humanos Y también podemos Cometer algún error ¿Sí? Muchas gracias a la gente Que está conectando Y ahora sí Sin más preámbulo Vámonos de lleno Con nuestro invitado Maestro Roberto Ramírez Carrillo Bienvenido a este espacio De La Voz de Jerez Oiga Después de ya varios años Yo lo conozco Yo lo conozco al maestro Roberto Desde hace 26 años Yo inicié en el ambiente Acá público En la política En el periodismo Desde el 98 de lleno Y revolviendo una cosa Con la otra Y no le atinamos a nada Pero yo desde ese entonces Yo conozco al maestro Roberto Ramírez En las auténticas luchas Sociales Que se hacían De esos tiempos En la verdadera oposición De esos tiempos No la de ahorita Ahorita hay gente Que se oculta En los perfiles falsos En las páginas Le echa al presidente Y así Así se las traen Bonitos los movimientos De antes Oiga que hasta daba Maestro la adrenalina Como se ha despertado La emoción Que me decían Raúl Vete Levántate a las 7 de la mañana Porque vamos a Cerrar una carretera Vamos a tomar Allá el tecnológico Y tantas cosas Que se hacían Con argumentos Y ahí va uno Como reportero A cubrir las notas Porque eran trascendentales Y era el maestro Roberto Lo seguía No sé si todavía Ahorita me va a decir Pero era un gran contingente De maestros Realmente con vocación Con ideales Cosa que ahorita No tienen los políticos De eso vamos a hablar En el transcurso De la siguiente obra Así es que ya no voy a hablar yo más Maestro Roberto Bienvenido Este es su espacio Gracias Adelante Muy amable Raúl Pues profundamente emocionado Realmente es una ocasión Muy especial Porque sí Recordar Que hace 25 años Juntos Compartimos Tú eras un jovencito Alrededor de los 20 años Y francamente Pues Y yo te puedo decir Que yo estaba En la plenitud De mi vida De docente De mi vida política Era coordinador Sindical Del magisterio Aquí en la región Querés Y nos tocó Ciertamente En las etapas Que pudimos Lograr El otorgamiento De los libros Gratuitos Por primera vez Para todos los alumnos De secundaria En ese año Ganamos Creo que eran 11 o 12 días De incremento Al salario Y decidimos Quitar 4 o 5 días Del incremento Que era en su salario A condición De que el gobernador Se comprometiera A Institucionalizar Ya en el presupuesto Del estado El otorgamiento Cada año A partir del 97 De los libros De texto gratuito Para la educación secundaria Y eso nos llevó Hasta cerrar el aeropuerto Cerrar la carretera federal Cosas que nos No se enorgullece Prácticamente Han sido justas Muy valiosas Y Pues yo creo Había Había entrega Y había un objetivo Siempre justo Yo así lo vi Siempre Y por esa razón Llevamos como medios A cubrir la nota Pues fíjate Que son tiempos Muy interesantes Yo creo que Tienes razón Cuando haces La apreciación Que estamos Frente a la elección Más rara Más atípica De la historia Moderna de Jerez Nunca había habido Ocho candidatos Pero peor aún Que ninguno De los ocho Tuviera la certeza De que Se declare Virtual ganador Creo que hoy hay Una Posibilidad Que le da Auténtico poder A la ciudadanía Ahora si les digo Yo a los ciudadanos Con toda precisión Hagan valer su voto Porque esta vez Pesa oro Lo que ustedes decidan Esta ocasión vale oro Porque el voto Ahora si va a definir Cosas trascendentales O le damos El triunfo A los que ya gobernaron Mal y nos demostraron Que hacen mal uso De los recursos A los que dejaron Deudas por decenas De millones A los que tienen Observaciones Por centenas De millones de pesos O le damos La oportunidad A personas Que ven realmente A plantear Honestidad Y transparencia Yo es lo que puedo Ofrecer Yo si les digo Yo he vivido aquí Mis 61 años Con honestidad Entonces salgo a la calle Y se siente maravilloso Que haya los mismos Jovencitos De 12 13 años Que nos conocieron En la última etapa Cuando estaban En el sexto año Y iban a entrar A la secundaria O Profesionales Que tengo Un sinfín De profesionistas Que fueron Nuestros exalumnos Son nuestros exalumnos Fueron alumnos De la secundaria 4 De la secundaria 5 Del CESITES Que fundamos En su momento Y hoy nos saludan Con una emoción Unos Pro Roberto Otros Viejillo Con cariño Otros Debo decirlo Con mucha emoción Usted fue casi Mi padre Usted sabe Que mi mamá Estaba separado O sea que mi mamá Era Fíjate Cuando yo estaba Director de la secundaria Hermano Cruz Palomino Una de cada 5 mamás Eran jefas De cabeza de familia O sea Se la rifaban solas Y hoy se la siguen Rifando muchas Por ellas vamos Nosotros decimos En nuestro trabajo cotidiano En las colonias En las visitas Por bien De todos los jerezanos Primero el campo Nuestros campesinos Están abandonados Olvidados Mira Es importante Que sepan Los jerezanos Que este es Un documento federal Es el acuerdo nacional De apoyos Para el bienestar A personas En riesgo social O natural Y aquí está tipificado Que el riesgo social Es el desplazamiento Forzado con violencia El 11 de abril De 2019 En el código penal Federal Los diputados Votaron por 479 votos A favor Casi fue unánime Para que se modificara El código penal Y se tipificara Como delito penal grave El desplazamiento Forzado con violencia ¿En qué año fue eso? Perdón En el 2019 Y ninguno de nuestros diputados Ni del estado Ni federal Hizo para que Lo que se ocurrió En Aguililla, Michoacán Allá se logró 18 incursiones En terreno De la Secretaría De Seguridad Pública Federal 16 incursiones De grupos afectados Y voluntarios Para resolver El conflicto De Aguililla Donde les quemaron De huertas de limón Les quemaron De huertas de aguacate Y aquí Que sepultaron El cuarto lugar nacional En producción De manzana y durazno Hoy estamos En el lugar 117 ¿Por qué? Porque el campo Está abandonado Las parcelas De manzana y durazno De primer especial Que competían Con la manzana de Chihuahua Están muertas Y no hay una voz Que solicite Nosotros ya demandamos Yo fui a traer El documento Hasta la Cámara Federal Y solicitaba Que se declarara Zona De desastre De desastre Y emergencia Del campo Y que se hiciera Una investigación exhaustiva Por los mejores Doctores Y estudiantes De la Universidad Autónoma De Zacatecas Del Politécnico Nacional De nuestra Universidad Pedagógica Y por la Cámara de Diputados La Comisión de Seguridad La Comisión de Derechos Humanos Que viniera a hacer Un estudio exhaustivo ¿De cuántas páginas Quedó el estudio De Aguililla Me chocan 357 páginas Condensando Todos los estudios ¿Cuántas personas Afectadas? ¿Cuántas hectáreas Dejaron de cultivarse? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos levantados? ¿Cuántos asignados? ¿Cuántas violaciones? Todo se está documentado Fíjese maestro Y Aquí donde La pregunta que nos hacemos ¿Dónde está O dónde estuvo? Nunca estuvo más bien El Estado de Derecho En lugar de que La autoridad interviniera Mandó las fuerzas de seguridad Por sus Por las cosas de la gente Un tema muy delicado Y es cuando Uno se hace muchas preguntas Bueno, ¿qué pasa? Es un tema fuerte Pero a veces Uno espera De la autoridad Que Que restablezca El orden No fue así Nos preguntaban Muchas cosas No sé Qué hay allá detrás Pero eran Imágenes muy tristes Las que recordamos Cuando En lugar de De ir para que la gente Se fuera Y se mantuviera En sus casas En sus viviendas Fueron por ellas Y las ayudaron A sacarlas Qué triste Yo te puedo decir Que tengo el testimonio Porque yo trabajé No sé De un desconocimiento En toda la sierra Yo trabajé En Plan de Carrillo En Europa Victoria En El Cargadero En Río Florido Este Y yo conozco exactamente La dinámica Tengo Ahijados Tengo personas Que hoy Me siguen buscando Para resolverles problemas De tipo personal De tipo médico De gestión de pensiones De apoyo a exbraceros De toda la zona de la sierra Los he visto llorar Los he tenido recargados Aquí en mi hombro Llorando de ver Se llevaron a mi hermano Mataron a mi hermana Violaron a A algún familiar Entonces No podemos Enfrentar eso Solos Tenemos que Solicitar Que peritajes De veras Con rigor Metodológico Se realicen en zona Venga la Secretaría De Seguridad Pública Quien vaya a ser Con la doctora Claudia De Sheinbaum Que no me queda La menor duda Que va a ser Nuestra próxima Presidenta Que venga personal Especializado Y se hagan incursiones En campo Como resolvemos El regreso A ver maestro Usted que ahorita Anda en campaña En campaña Y que seguramente Ya visitó Algunas de las comunidades De la sierra Donde se presentó Este problema Como encuentra La poca gente Que ahí está Establecida Que es lo que dice Cuál es su sentimiento Están Lastimados Están heridos Están dolidos Pero sobre todo Más allá De lo que ya Perdieron Que es irrecuperable Están dolidos Porque están Abandonados Por la gente Que toma las decisiones Abandonados Del municipio Abandonados Del gobierno De estado Abandonados Incluso Del gobierno Federal Por eso Nuestra propuesta Cuando hemos acudido Con ellos Otros decimos Tenemos que pelear Tenemos que pelear Fuertemente Primero por el estudio Con rigor metodológico Que vaya y levante El censo De cuántas personas Cuántas hectáreas De manzana De durazno Cuántas hectáreas De avena Dejaron abandonadas Las personas Cuando fueron Desplazados De manera forzada Y con violencia Que repito El 2019 Fue tipificado Como delito penal grave Y no está Nadie Revisando Los expedientes Incluso Han revictimizado A las personas Que están allá En lugar de protegerlas Maestro Pero de repente Ahí leemos O escuchamos Los comunicados De prensa Que emite El gobierno municipal Y que dicen Ya en los 70 Al 80% Ya está llevando Sus actividades Normales En la comunidad Que la gente Ya está regresando ¿Has escuchado En el monte Los García? Si Yo fíjese En esta vez Fui acompañada De la gente Del cargadero Del padre Y yo al monte No los llegué Pero visité Las demás comunidades En el monte Los García Yo tengo una En el monte Los García Hoy hay 3 habitantes 3 habitantes En Villahermosa Hay 8 o 9 habitantes Estamos hablando De poblaciones Que tenían Arriba Casi de 75 80 en el monte Cerca de 200 En Villahermosa Que déjenme le digo Que cuando yo entré A Villahermosa En la camioneta Pues allá la gente Ya se le hace raro Que llegue un vehículo ahí Y luego se asoma Por las ventanas Y luego yo Estaba preguntando Pues que ¿Dónde va a llegar La imagen De La que Del señor De por allá Que andábamos Llevando en comunidades En 10 pasados La gente se escondía Le tiene a uno Desconfianza No se acerca Es un tema delicado Pero yo pienso Que ahora Definitivamente Lo que tiene que hacerse Es demandarle Del gobierno federal Que se ordene Primero el estudio Con rigor metodológico Segundo Que con el programa Este de Apoyos para el Bienestar De Personas En Riesgo Social Que es un dictamen Que sale anualmente Es un acuerdo federal Para otorgar recursos En especie Y recursos económicos Para que esas personas Vuelvan a incorporarse De manera Efectiva Al desarrollo Socioeconómico Al derecho Que tienen A comer Al derecho Que tienen A disfrutar De la salud De la educación Y hasta Recreativo Que hubiera Apoyo económico Real para ellos Mira Es importante Que la gente Sepa que Yo soy Un loco Empedernido Que cree Que las escuelas Son la caparazón Que protege Las comunidades Y dime Cuáles Cuántas escuelas De allá Están reabiertas El 80% Siguen cerradas Están tomando clases Aquí en el centro De maestros Entonces Necesitamos Que el gobierno Federal Venga y genere Condiciones Para que Modificando La regla De relación Alumno Maestro De relación Alumno Grupo Que hay 5 niños Mándeles un maestro Federal Un maestro titular Para que los atienda Y les dé Con la misma calidad Que en la escuela Benito Que en la escuela Margarita Maza Que en la escuela Ramón Pedro Que en la escuela Francisco Que en la escuela Leobardo En todas las escuelas Del municipio Les brinde la misma Atención Allá Oye maestro Entonces No vamos a quererle Tanto También Los comunicados Que emiten Por ahí Ahora los candidatos Que dicen Fui a la sierra Fui a una comunidad Y la gente Está muy contenta Y me recibió Con tambora Y con confeti ¿Será cierto eso? Sí claro Es que si llevas Este 100 mil pesos 200 mil pesos Contratas una banda Desde una cerveza Si ellos Si ellos tienen Meses Años De vivir en la ignominia Lógico Que necesitan Una válvula De oxígeno Pero no se trata De tirar el dinero En cosas Que no son La solución Llevarle la parafernalia De un encuentro Un triangular De béisbol Y luego Llevarles 50 30 20 10 cartones De cerveza No es la solución La solución Es inversión Efectiva En el campo A ver ¿Por qué no les llevaron Algún sistema Básico De riego Para que ya se quede En Sarabia En Palmas Altas En Guadalupe Victoria ¿Por qué no les llevaron Efectivamente Algún sistema De bombeo Para que con escasez De agua Que tienen Puedan regar Los huertos De traspatio Si no tienen Ahorita parcela Que puedan cultivar Porque sigue La inseguridad Arrondante Allí Cerca Le daño Yo no voy a Citar datos De los que si tenemos Pero que ahí Están la atención Entonces Si no rescatamos El campo Si no les aseguramos Educación Si no les aseguramos Semilla Fertilizante Implementar Un sistema De reactivación Están solicitando Entre el monte Y el chilaquil El chilaquil Es una comunidad Pequeña Que está en Chesineguita Fernández Y Blana de Carrillo Están solicitando Una presa ¿Por qué no van Y hacen el estudio Verdadero Esos que andan Con tambora Y con extendencia Y que luego Esos 100 o 100 mil Que se gastaron En la fiesta Que fueron a hacer A Palmas Altas Se los van a cobrar En 2, 3 millones En la primera obra Que se les ocurra Canalizar para allá Eso no tengan La menor duda Eso ya lo vivimos Y lo conocemos Pero aparte maestro Yo pienso que hay Una falta también De empatía De algunos candidatos Porque aun sabiendo Lo que han pasado No entienden todavía El verdadero sentir De la gente De las señoras Y de los señores Le digo Yo ayer Platicaba Con una persona En el jardín Todos los domingos Ahí me ven Y la gente De las comunidades Ahí concurre La gente No quiere saber Nada maestro De no le creer A los candidatos Yo por eso Le pregunto Usted Como va a llegar A la gente De las comunidades Que está tan incrédula Y tan escéptica De todo De todo esto De los bonitos discursos Ya están hasta acá Hasta el copete Si Y me dicen Raúl no me hables Nada de eso Dice No voy a votar Por nadie Me amientan Unas paradrotas A las personas Que lo más ínfimo Que les apoyaron Que les ofrecieron Un taller Casi lo decían A gritos Es que nosotros Necesitamos primero Apoyo psicológico Usted no sabe Lo que vivimos Que vivimos En la puerta De nuestra casa Que vivimos En la calle En la cancha De nuestra comunidad Apoyo Nadie ha hablado De apoyo Con tanatología El tratamiento Para vivir el duelo Después de la pérdida Quien ha hablado De apoyo psicológico Para las víctimas De las que perdieron Uno, dos, tres O más familiares Quien ha hablado Con apoyo permanente Terapéutico Para esas personas A tratamientos médicos Acuérdate La última familia Que salió Porque le permitieron salir Porque la señora Estaba agonizando Por su insuficiencia Renal crónica Y eso fue lo que les permitió Que pudieran salir De la última familia Que quedan Villermosa Entonces No hay empatía Eso es lo real No hay humanismo No hay sentimiento Los candidatos llegan Con su escaramuza Su parafernalia Pero no hay empatía No conectan con la gente Yo francamente Les digo Se necesita alguien Puede parecer muy romántico Pero alguien Que llore con ellos Que sienta su angustia Su pena Su coraje Su rabia Su digna rabia Porque quiero decirte Que tiene mucho valor Lo que hacen Estar allá Al menos yo que tuve Tengo ahorita Vamos a decir Un medio centenar De alumnos Que me siguen escuchando Me buscan Los frecuento Ayudo a resolver Sus problemas A veces financieros A veces salud A veces de gestión Meramente de gestión Una tarjeta Que necesitan tramitar Para que puedan Depositarle su apoyo De personas con discapacidad Por citar uno De los últimos casos Consuelito Una niña Que bueno Fue mi alumna Con artritis Aguda Y no le podían Depositarle el apoyo Para el bienestar Porque no podía Abrir una cuenta bancaria Porque ni siquiera Tenía huellas Por su enfermedad Entonces Necesitamos ser empáticos Primero Si no vamos con la gente Si no te conectas De nada sirve Todo lo demás Es falsedad Todo lo demás Es discurso Es adorno Sin embargo maestro Ahorita vemos A quienes ya fueron Diputados federales Senadores Que van hasta el rincón Más escondido de Jerez Y con la cara bonita Abrazando a la gente Dándole su beso ¿Creen que eso sea suficiente Para Para que decir La gente Borre en ese pasado Y vamos a A comenzar de nuevo Pero es doblemente grave Raúl Fíjate Tan grave es Que yo he recibido Testimonios de personas Que esos que ya probaron Este Como llegar Por la vía fácil De invertir mucho dinero Y luego cobrarse Cuatro o cinco veces Están tratando ahorita De contratar grupos de choque O sea que barbaridad Como si no tuviéramos Bastante con la inseguridad O sea me parece muy grosero Y a mi Profesionalmente Si algún padre de familia Le dijo Profe Este Hable con mis hijos Díganles Que no se les ocurra Meterse en esa En esa parafrenalia Que es Es arriesgar su integridad Por hacerle el favor A alguien Que mañana Ni los va a reconocer O sea no necesitamos eso Los grupos de choque Son la peor tontería Es como Las barras Que van a generar Violencia a los estadios ¿Eso quiere generar El día de la elección? No, no se dejen engañar Si los chavos Han recibido su invitación Díganles Gracias Usted actúe con decencia Con decoro al candidato Que están promoviendo eso Y digo Son gente que ya Ya le probó Ya le probó el sabor a eso Y saben que generando miedo Este Creen que van a ganar Sin embargo Esta elección No chiquitos Esta elección La va a decidir el pueblo La van a decidir los jóvenes Y los jóvenes Si nos están escuchando Los jóvenes están en las redes Los jóvenes Saben como están operando Las encuestas Mira la primera encuesta Que salió aquí en Jerez Debo decirlo con gusto Me la lleve de calle Y luego Empezaron los clones ¿No? Empezaron los bots ¿Pero quién hizo esa encuesta? ¿Nuestro quién? Un medio Que hizo posteriormente Otras tres Creo que se llama Eco Algo así No quiero yo Abundar Porque no No me baso en quién la produce Sino en la termometría Tras de cada encuesta Que son de ese tipo De cuestas Direccionadas Hay una radiografía Que es la que sí cuenta La radiografía De los comentarios Tú lees Y si te fijas Hay un 60 70% De comentarios Que son genuinos Y los bots Son muy planos Comentan igual Fulano de tal Sutanito No El del cargadero No El de la El del restaurante No El de acá Pero son muy planos Y los otros comentan Yo conozco Al maestro Roberto Yo conozco A este A Cuca Que estuvo acá Y saltó para allá O sea Dice con todas sus letras Y francamente Creo que ahí Algunos se van a perder Por su falta De congruencia Dice el presidente Las mañaneras Dice Tonto Es el que piensa Que el pueblo Es tonto Y es una barbaridad Hoy estamos obligados A respetar a la ciudadanía A no mentirle A involucrarla En la toma de decisiones Y ojo Ojo Esto sí me parece Gravísimo Se supone Que el presidente De la república En las mañaneras Pero la doctora Claudia Sheinbaum Ha dicho No se dejen engañar Los programas federales Son intocables Ya son un derecho Constitucional Y es una barbarie Que quienes debieran Y lástima Aparte de que no tienen Ideología Porque no recibieron Formación ideológico-política Los servidores de la nación Se están prestando A llegar a las comunidades No una Esta Casi te puedo decir Que siete de cada diez Comunidades que hemos visitado O colonias Nos dicen Los servidores de la nación Nos dicen Si no votan por nosotros Se van a quitar Los programas federales Y a nosotros Nos van a correr En caridad de Dios Nos quitamos De ese grupo Que está violando la ley Porque dijo el presidente Ser servidor público federal Servidores de la nación Ustedes son Servidores públicos federales No pueden hacer Proselitismo Hacia ningún candidato Y lo andan haciendo En consecuencia Están cometiendo Un delito Federal Electoral Y que lleguen A la gente Todavía de pilón A intimidarla A decirle Si no votan por Morena Morena está Perdido en ese limbo Y creo que va a perder La elección Con toda riqueza A ver nuestro propósito ¿Qué pasó? Si usted estaba en Morena ¿Se sacó solo? ¿Lo sacaron? ¿Qué pasó ahí? Mira Creo que todos sabemos Que llegó alguien A tomar el partido Morena En Zacatecas Como si fuera una concesión Como si fuera una concesión familiar Entonces nosotros Tomamos la decisión Que eso no es Lo que esperaba Zacatecas En Zacatecas Tiene que haber Una cuarta transformación Genuina Yo era presidente De más Me atrevo a decir Que sigo siendo El único presidente De Morena En Jerez ¿Por qué no han convocado A una asamblea Constitutiva Para relevar La presidencia Del partido En el municipio? Porque no tienen Base social Porque no construyeron Morena Porque Luis González Lo único que dijo Y lo digo con todas letras Porque yo viví Un exabrupto Muy grotesco A pesar de que yo Estuve apoyando A su sobrina Creo que así Así se llamaba La Diana Creo que se llama Diana González La que fue candidata A diputada Yo estuve Meeting tras meeting Apoyándola Motivando Que la gente Volteara a mirarla Y todo En uno de los eventos Donde se entregaron Los programas federales A los campesinos Fui mandado Mandó una Una escolta A que me retiraran Del evento Yo les dije A los muchachos Y mis hijos Ustedes están muy chiquitos Créanme que Entender lo que es Morena Tiene que ver con Saber lo que costó Construirla Y ustedes Se me hace que apenas Están aprendiendo A sonarse la nariz O sea Se los dije Con molestia Pero también con respeto O sea Están muy chavos No tienen formación Ideológico-política No han asistido A un curso de formación Para ser Auténticos líderes Pero si Le sirven Fielmente A Luis González Que realmente Es una vergüenza Para nuestro municipio Que alguien así Tenga a cargo Los programas federales Y conste Que ha sido El verdugo Histórico De Javier Cabral Yo no entiendo Por qué Javier Tenga que estar Todavía a la espalda De alguien Que es usurpador Porque ese lugar Le correspondía Legalmente a Javier Por el esfuerzo Y trabajo Que hizo El tiempo Que estuvo con Morena Porque no siempre Estuvo con Morena Maestro Con lo que usted comenta Y también tomando en cuenta Algunos comentarios De la gente Las críticas Que señalan Dice Morena Se está apareciendo Cada día Al PRI De antaño ¿A quién Tiene esa responsabilidad? ¿Los militantes? ¿El presidente De la república? ¿O quién la tiene? ¿O por qué está pasando Con ese partido Que prometió Como usted dice La cuarta transformación Y que se suponía Que ahí Podíamos caber ¿Verdad? Puros casi santos ¿Verdad? Pura gente Intacta De valores Y con muchas ganas De servir ¿Qué ha pasado A lo largo De estos años Que Morena Se ha pervertido Tanto Tan así Que pasa Un fulano Una fulana Por la calle Y ven para acá Te ofrezco No quieres ser candidato Y manda al diablo A la gente de La fundadora De izquierda La fundadora Y con todo respeto Se los digo ¿Verdad? Porque Miren Una vez Hace unos días Entré a la casa Del PRD Para quien no sepa Yo milité en el PRD Hace muchísimos años Pero estuve Muy 15 años De mi juventud Ahí metido Día a día ¿Verdad? Haciendo trabajo serio Y luego Llego ahí a la casa Y me dicen Oye ¿Tú quién eres? Oye pues Anijo Yo casi Hicimos esta casa Entre un equipo de gente A maestro ¿A poco no? ¿Sí? Sucede que Como dice el dicho Uno corretea la liebre Y otros la alcanzan ¿Y qué está pasando Con Morena? Pues ¿Por qué Se está apoyando Tanta la gente En ese aspecto? Es exactamente lo mismo Que vivimos en el PRD Nosotros llegamos A muchos municipios Del estado Yo recuerdo Que en Somerete Recuerdo que en Cuanagama Recuerdo que en Tlatenango Hubo localidades Donde nos apedrearon Los PRIistas De la vieja guardia Del PRI Llegaron a apedrearnos Cuando estábamos Constituyendo el PRD La ciudad Y otra está Para el PRI Y otra está Para el Partido Rosa O sea Andan cuatro fragmentos De Morena Y nosotros Definitivamente Tomamos la decisión Que allí no había Futuro En Zacatecas ¿Y no representa Eso un riesgo Para el partido Aquí a nivel local Para que Pierda la presidencia? Sí Para Morena Sí Definitivamente No solo un riesgo Yo pienso que es La justa respuesta De la ciudadanía A lo que A lo que Los que creen Que están liderando Morena Han hecho Se han olvidado De las bases Ellos se han olvidado De la ciudadanía Traer un chaleco Guinda No te da ideología No te da formación Para explicarle A la gente Que es la cuarta Transformación Los que sabemos Que es la cuarta Cómo se construyó Cómo fue luchar Contra la ignominia Contra la corrupción Contra los medicamentos Incrementados de precio Poca gente sabe Que en el seguro social Se pagaba El Vamos a decir El metronidazol O el paracetamol 150 o 200 veces Más caro De lo que vale Hoy En una farmacia De genéricos Entonces Habría que valorar Que eso fue Lo que motivó A que llegara La cuarta transformación ¿Por qué se quitó El seguro popular? Bueno Pues porque Los potentados Del PRI Roberto Madrazo Y Osorio Ocho Que son dueños De farmacéuticas Internacionales Eran los únicos Que le vendían Medicina Al gobierno Haciendo 200 veces El precio normal Del medicamento Paracetamol Paracetamol A 914 pesos Lo llegamos a ver En las listas Cuando vale 14 pesos En una farmacia De genéricos O sea Eso es lo que Tenemos que cambiar Y aquí Yo repito Si va a tener Su costo Yo Yo no entiendo Como pueda Yo no estuve En Morena Yo me aparté Mucho tiempo De la política Y me dediqué De lleno Al periodismo A la labor social Pero no le da Así como Medio sentimiento También Que se metieron Entre las patas A su partido Que fundó Y que Esté atentando Contra un proyecto Nacional Que en algunas cosas Están buenas Que Obrador Y en otras Como todo mal Pero que Mucha gente Maestro Está aprovechando Ese caparazón Que tiene Obrador Ese liderazgo A nivel nacional Para meterse Y poco a poco De todas las corrientes Del PRI Del PAN Y PRD Y hasta Aparece De la red Y le caen En la mera silla Bien paraditos Y a la gente De lucha Siempre la siguen Imaginando ¿No le da nostalgia A eso? Realmente no Te digo con sinceridad No porque Si se muere Eso que no es Morena Este Es la justa Sentencia A lo que están Haciendo Al desaseo A la falta De respeto A la ciudadanía Poca gente Lo sabe Hace unos días Que fui precisamente A Coahuila A un homenaje A un periodista Este Que ha escrito mucho Sobre los maestros A Luis Hernández Navarro Él ha escrito mucho Sobre la historia Del magisterio La lucha Del magisterio En el país Y en ese homenaje Me entrevisté Con una persona Que Ojo No puedo dar la primicia Porque tiene que darle Darla a la presidenta A la república Al presidente Pero es altamente probable Que esa persona Con la que me entrevisté Sea la futura secretaria De cultura A ella le pedí Dos cosas Una que nos autorizara Te acabo de entregar Una copia Del dictamen De la escuela Que la tenemos Autorizada La construcción De la escuela De música Aquí en Jerez En un terreno De casi dos mil metros Que está En la colonia Candelario Usan 2 Yo tengo el dictamen Que me entregó a mí La doctora Alejandra Frausto En donde dice Aprobado En lista de espera Que es lo único Que falta Que el ayuntamiento De Jerez Este dispuesto A invertir Casi cinco millones De pesos Hombre Que no es ni la tercera Parte de lo que gastaron Para nada En una feria Tan gris Como la que acabamos Esto está sellado Desde el año Dos mil veintidós O sea que Desde el dos mil veintidós Está esta oferta Está autorizada Y son del municipio Y platiqué Con esta maestra Con esta doctora Es una doctora Que tiene créditos A nivel internacional Y que seguramente Puede ser nuestra Próxima secretaria De cultura O secretaria de educación No sé Pero sé que va a estar En el gabinete Y yo platiqué con ella Que también le vamos a pedir Como ya nos autorizaron La universidad de medicina Integral Y Nieves Ahora urge Para proteger A la zona de la sierra De todos los estudiantes Es que yo me pregunto ¿No habrá estudiantes? Si te acuerdas Del profesor Raúl Bañuelos Ese maestro recibió Tres veces El premio nacional De educación Siendo maestro De la ordeña De la ordeña Una comunidad marginal ¿Él es de dónde? ¿Desde Durazno? Él es de Durazno Y yo me pregunto Esos jóvenes Que con ellos Ganaron los premios De conocimientos Esas comunidades El Durazno El Naranjal El San Cayetano Nogales Los Félix Los Aro ¿No tendrán jóvenes Que quieren estudiar Ingeniería Para el Desarrollo Sustentable Del campo? Yo estoy planteando Dentro de mis objetivos Fundamentales Que abramos Una universidad El Bienestar En la zona De la Siena Para proteger Y para darle Nueva vida Al campo Imagínate Volver a ver A ver Objetivo Inequívoco De mi proyecto De gobierno Jerez debe estar A la voz de ya En el programa Sembrando Vida Porque se dejaron De producir Cerca de 150 mil árboles Por parcela Estamos hablando De que Apenas Yo creo que cerca Del millón de árboles Recuperaría La zona frutícola De Jerez Entonces ¿Dónde debe estar La zona Agrícola De Jerez? La zona frutícola En el programa Sembrando Vida Porque en el sur Sembraron el 60% De árboles frutales Y el 40% De árboles maderables Porque son más generosos Los frutales Todos podemos disfrutar De lo que Mastro ¿Y por qué Si ya Esos programas Ya están aplicándose En otros estados De la república? ¿Por qué A nadie En Jerez En Zacatecas Se le ocurrió ¿Verdad? Falta de gestión Falta de iniciativa Falta de voluntad Falta de compromiso Falta de amor Por el campesino Nuestros campesinos Merecen que nos entreguemos A morir por ellos Igual que nuestros músicos Porque si nuestros músicos Tuvieran ya construido Su escuela de música Tendrían mejores oportunidades En grupos de todo el país Mastro Yo ayer platicaba Con unos músicos Y de hecho Se me olvidó Platicarles Adelantarles aquí Al principio Que este espacio No solamente es para los candidatos Vamos a abrir aquí Este lugar Para que vengan Representantes De la sociedad civil Están invitados Los músicos En los próximos días Porque realmente Los candidatos Ni el presidente Ni ningún presidente municipal Ha valorado realmente A esta gran empresa Que es de los músicos Y que dependen De ese oficio Cientos de familias Que nomás se les engaña Y cuando ellos Hacen su lucha De trabajar por el jardín Hemos visto Nadie nos ha contado Cómo los tratan Cómo les mandan Las fuerzas policíacas Para Para que se vayan ¿No? ¿Qué te diste eso? Pero miren Después van los candidatos A pedirles el voto A los músicos Y una vez llegan al poder Los mandan Les dan una patada Por detrás Yo ayer hablé con ellos Le dije No miren Vamos hablando aquí En confianza Que nadie nos oiga Pero hay que decirle Las verdades A los políticos Y a A quien ha estado Y al frente De la presidencia municipal ¿Por qué reciben Ese trato? A propósito maestro ¿Por qué reciben También ese trato Los migrantes? Estaba una fecha Por ahí En el cartel De la feria Hacen una misa Maestro El día del migrante Y dijeron Pues me voy ahí A saludar a los migrantes Que aparezcan Pues ahí estuvieron Los migrantes Cuatro migrantes Y un servidor Nadie Los recibió Nadie los recibió Nadie les dijo Que la misa Estaba cancelada Porque hacía aire Sin embargo Los migrantes Ahí estaban Con su gorrita Dicen No, pues que Tenemos la costumbre De venir Cada año Aquí al monumento El migrante Porque es la misa Que nos hacen Supuestamente a nosotros O sea, agradecimiento Nadie tuvo el tiempo Nadie se lo dio Para ir a disculparse Con los migrantes Y a decirle Que la misa Se estaba celebrando En el santuario Cuando vino El asunto Del desplazamiento forzado Y cuando vino El COVID Tú sabes Tú sabes que Muchos Por protección De su salud Se fueron Con sus familiares A Estados Unidos Y otros Cuando vino El desplazamiento forzado Se salvaguardaron Aquí con sus familiares O en otros estados O nuevamente En Estados Unidos Y a qué fueron A seguir enviando divisas Y quiénes los incluyen Cómo hablan con ellos Cómo les dan voz Y participación real Yo les ratifico A mí me gustaría No viajes de relumbrón Viajes que le gustaron Al municipio Sino viajes de asertividad Viajes de comunicación directa Maestro, perdón ¿Cuándo se va a acabar eso? En serio ¿Cuándo se va a acabar eso? Yo tengo las últimas Dos administraciones Turismo político Eso es Oiga que Que el presidente Va a Estados Unidos A invitar a los clubes A la feria No solamente va Ni su esposa Ni la reina Que pueden ir los tres Oiga pero se van Las comisiones muy amplias Ahí van En avión todos Hospedados en hoteles de lujo Y que según eso Van a gestionar A bajar recursos ¿De dónde los bajan? ¿Del azoteo? ¿De dónde? Se van a pasear Siempre nos han visto La cara de los jerezanos Ojalá Y en el siguiente gobierno Ya se le ponga Un hasta aquí Pero que desde el ayuntamiento Haya gente Con Con gallardía Que se le ponga Que alza la voz No mira Todo tiene miedo ahí Ahorita Yo desde últimos Regidores maestro Yo no conocía a nadie Todos pasaron De noche Y espero que esta característica Tan atípica En esta elección Permita a un ayuntamiento Realmente de composición férrea De composición Que den la pelea Por la transparencia Mira esta es la auditoría Superior del estado Que da cuenta Solamente de un año De más de 55 millones de pesos Y no voy a citar Nombres Porque ustedes ya saben En ese año Quien estaba Y que desuso Uso del recurso Pero viene por lo que le falta O sea Viene en esta elección A reclamarlo Lo que le faltó Llevarse No sé A lo mejor le faltó Otro 2015 En 2024 Entonces Vamos a eso ¿Qué ha pasado en Jerez? Usted lo dijo al principio Hay muchos candidatos Hay mucha división En todos los partidos ¿Por qué alguna gente Que ya ha estado En el poder Se sigue reagrupando Y ha estado Está Detrás de algunos personajes Y por qué Los partidos Le han fallado Tanto a la gente A la población Y No abren esos espacios Para la gente Realmente que ama a Jerez Llegan las campañas Y amo a Jerez Ay Jerez es mi ¿Verdad? Y ahí los vemos Pura hipocresía ¿Qué está pasando maestro? ¿Qué podemos hacer? Yo a ustedes Si le reconozco Y así como Se le voy a decir Al maestro Roberto Puedo decirle A cualquier persona Que aquí venga a sentarse Alguna cualidad que tenga Tampoco vamos a ser Tan agresivos Y Tan ciegos En esa cuestión Yo al maestro Roberto Lo he conocido Desde hace muchos años Y siempre En la lucha social ¿Sí? No es de No es de ahorita Su aspiración ¿Verdad? Y tiene Alguna justificación Pero son ocho candidatos Maestro Con usted ¿Qué está pasando? Si vemos En sus equipos De campaña A la misma gente Que ha gobernado Y que ha traicionado A Jerez Yo veo con tristeza Esa parte Que es lo más ofensivo La gente Tiene que aprender A distinguir A las personas Que andan Detrás de los candidatos O dígase Los padrinos Detrás de los candidatos Porque ellos Son los que ahorita Traen Van y consiguen Incluso Se atreven A hacer una solicitud De un fideicomiso Un crédito Fuera del estado Vienen y le dicen Yo te voy a ofrecer Ojo Y esto No me lo contaron Esto Yo lo vi Esto es presencial Le dicen A cuatro o cinco De los futuros funcionarios A ti te va a costar Cien mil Tal puesto A ti te va a costar Cien cincuenta mil Porque es de mayor rango A ti te va a costar Setenta mil Porque es de De segundo nivel Le ponen precio A los espacios de poder Y luego llegan Y le dicen Al Yo no sé Si sea La palabra correcta El saltibanque O el personaje Que van a usar Como imagen pública Y le dicen Aquí estamos Y te vamos a poner Cinco, siete, diez O más millones de pesos Que luego los vamos a convertir En el triple Porque ellos ya saben Que esa es la fórmula Ellos dicen Nosotros invertimos Diez y recuperamos Treinta Invertimos veinte Y recuperamos sesenta Ese es el método clásico Maestro Entonces la culpa No solamente lo tienen Los candidatos Ni los partidos Ya estoy viendo Que también la población ¿Por qué? Si me pitan como Como regidor en la planilla O me ofrecen Algún cargo público Pues también ya Yo solapo Todas sus acciones Y aunque sea La persona Sea corrupta Yo la apoyo ¿Por qué? Porque ya tengo Un interés personal Pero va a ser Muy vergonzoso Para ellos Porque mira Si son ocho Estamos hablando De que cuando menos Tres De lo que yo conozco Cuando menos tres Están en esa parafernalia De ponerle precio A las rebanadas De lo que es La administración Y eso es vergonzoso Porque Pues seguramente Quizá incluso Hasta los tres Porque yo no dudo Que la ciudadanía Pueda tener La suficiente Estatura moral Histórica y política Para darnos el triunfo El 2 de junio Yo me atrevo a pensar Que puede haber personas Que crean Que si podemos Con nuestra honestidad Con nuestra congruencia Con nuestra firme ideología Representar Una expectativa Una esperanza Confianza En alguien Que si Ha demostrado Mira me tocó Fundar el jardín Niños de los sauces Junto con la familia Del maestro Centeno Anduvimos plantando Árboles en el jardincito Nos prestaban un salocito Que era el salón De juntas de la colonia Y después La construcción Me tocó programarla Ayudar a esa construcción La primaria Guillermo Prieto Desde que hacíamos bailes En el camino Del rancho de Ferraria Por la prepa Carreras de caballos Bailes y quermeses En el patio del mercado Hicimos bailes Y quermeses En la colonia Niños Héroes Cuando era la difícil Colonia Niños Héroes Y hoy está una escuela Bien fundamentada Con sus 12 grupos Así nos tocó Hacer la secundaria Armando Cruz Palomino Fui el primer director Y de nada En ese periodo De Ismael Solís A ti te constará Que estuve yo En 13 asambleas De cabildo Y hasta la terciava Por un voto Ganamos la donación Del terreno Y ahí está una escuela Con 500 alumnos Con casi 50 miembros Del personal Nos tocó luego Fundar la preparatoria De Cisita Espantel Molino La preparatoria Que tiene el terreno Más grande del estado Es la prepa Que tiene casi 4 hectáreas De terreno Y que tiene ahorita Casi a 200 alumnos Que a futuro Ya tenemos ahí Egresados Que son ingenieros Que son médicos Yo acabo de darle Ayer En caminar a su casa A una doctora Que trabaja aquí en el centro Que es egresada Del Armando Cruz Palomino Y del Cisita Es doctora Y eso te motiva Para seguir luchando Entonces yo digo Tenemos camino Por andar Por recorrer Y esa es la ruta Yo creo Que va a ser muy costoso Para los que invirtieron Y que van a perder Y que van a perder Caray Oiga Muchas gracias A la gente Que está conectada Yo voy a leer Algunos comentarios De Javier Escobedo Dice Grupos de choque Lo peor que pueda pasar Como si no tuviéramos Suficiente ¿Verdad? Ya lo dijo el maestro Roberto Irma Ureño Dice Es muy cierto Todo lo que están comentando Ya es tiempo Que todo cambie Para el bien de la población Para Angélica Carrillo Dice Ya no va a ser Lo mismo en nuestros ranchos Ella es por allá De la sierra Del Iege Tavo Ramírez Dice Todos los que andan Para presidente Son chayoteros Y se lo digo Porque la gente Debe Interesarse O sea Quien viene atrás De esos candidatos Antes de que voten Si Son algunos de los comentarios Que estamos aquí Aquí leyendo Muchas gracias Por comentarnos Maestro Ya casi nos vamos Pero miren Yo aquí tengo preparada Esta Este Este platito ¿Verdad? Este Aquí tengo unas preguntas ¿Si? No las hizo el auditorio ¿Verdad? No voy a A decir que llamar Ni que la gente me dijo No es cierto Porque así la decían En otras partes ¿Verdad? Que la gente No está solicitando Que la audiencia Que el auditorio No es cierto Eso yo las hice Maestro Tome un papel Para que responda A algunas de las preguntas Que están aquí Vamos a agarrar Nada más cuatro Por el tiempo Vamos a responder Cuatro preguntas Usted mismo La va a leer Y la va a responder Y tratar de ser Un poco concretos Porque ya nos rebasamos En el tiempo A ver maestro ¿Está usted de acuerdo ¿Está usted de acuerdo En el monto De la dieta Que actualmente Perciben los regidores? Bueno Primero No Porque no corresponde Con la pobre actividad Que realizan O sea Si realmente Realizaran la actividad A la que están Obligados por ley Sería perfectamente Compatible Pero el asunto Es que la pobreza De aporte Legislativo No nos olvidemos En términos proporcionales Son los legisladores Del municipio Pero no hay iniciativas ¿Cuánto ganan los regidores maestro? Creo que hoy Están ganando Por medio de 30 mil pesos mensuales 30 mil pesos mensuales Mil pesos diarios Oiga pues Con razón Muchos están peleando Así el puesto Yo lo que digo No corresponde Corresponde a un profesionista Pero la tarea Que ellos realizan No corresponde A un profesional De la política Es que hay que Realmente comprometerse Estudiar las leyes Saber las responsabilidades Administrativas Conocer la constitución Política del estado Conocer el reglamento interno Conocer la ley urbánica Del municipio Saber a qué tienen derecho Para gestionar A nivel federal Y atraer recursos Desde la federación Pero no salen O sea Tú dijiste Muy acertadamente Muchos No los conocimos En este periodo Y qué vergüenza Porque eso es Esa es la tumba Tácita de Morena Porque había Siete regidores de Morena Que hoy brillan Por su ausencia Y andan repartidos En las cuatro parcelas De poder Que quieren llevarse O sea que Se quedaron con ganas Sí Yo creo que la ciudadanía No es tronta El pueblo es sabio El pueblo es muy inteligente Y hoy Mira yo he escuchado Albañiles He escuchado Campesinos He escuchado Comerciantes Y he escuchado Profesionistas Y empresarios Que todos opinan Lo mismo No podemos seguir Alimentando parásitos Tenemos que pensar En profesionalizar La carrera política Pero Con empatía Para los que menos Tienen Yo repito Si no rescatamos El campo jerezano Jerez está muerto Porque jerez depende Del comercio Que hacen los campesinos Pero para que haya Producción en el campo Necesitamos apoyos efectivos Reactivación de pozos Sistemas de riego Innovadores Tecnologizar el campo Aportación de semilla mejorada Aportación de Dijéramos Equipamiento Para poder Sembrar Cosechar Preparar la tierra Que ya no haya riego Por arrastre Que sea por goteo Por expresión Por otro tipo De Sistemas Que tecnologicen realmente El campo Rotación de cultivos Pero que vayan allá Los ingenieros Que cobran Lo que Lo que está En un departamento Agropecuario Vayan a Internarse Con los campesinos Y vayan a gestionar Los legisladores Municipales Que son los regidores Que vayan a quemarse El lomo Hasta la Cámara de Diputados A la Cámara del Estado Que salgan a luchar Con los campesinos Cuando hacen Sus manifestaciones Por algo Salen a cerrar Las carreteras Porque el campo Está olvidado Bien Vámonos con la siguiente Pregunta maestro Si como no Usted mismo la lee Y la responde ¿Qué hacer Para que los delegados Sean tomados Más en cuenta En las decisiones Del gobierno? Sencillo Hacerlos parte De la administración Pública Porque los delegados Los vuelven instrumentos Nada más Les llevan El documento Para que lo firmen Hay un cadáver Hay un cadáver Realmente vergonzante El coplademón Es el cuerpo Más ficticio Que puedas tú imaginar Así es Allí no se toman Decisiones De los colectivos Que plantean Necesidades Del campo De los delegados De los delegados De colonia De los delegados De las comunidades ¿Quiénes son los que Deciden eso? Un grupúsculo Que luego Realiza las obras Que son más rentables En términos Del moche O en términos De la tajada En términos Del desvío Las inflan Deciden Qué obras Van a hacer Y nada más Van a Con el documento Fírmela aquí Delegado De la gavia Sea o no sea La necesidad Más aprendiente O sea No deciden Los delegados Entonces tenemos Que hacerlos Parte del cuerpo Edilicio O sea Yo no sé Si alguien Haya leído El reglamento Pero dice Que los delegados Son parte Del poder ejecutivo Ayudan A la toma De decisiones Y no los están Tomando en cuenta Señores delegados Ustedes tienen poder Y hay que Ejercerlo Hay que acudir Y exigir Y rumpan En una asamblea De cabildo Señores El coplademón No se instala Como un aparato De ficción Así es Adelante maestro La siguiente pregunta Muy bien Según Su experiencia Qué actitudes En los servidores Públicos Deben ser Desterradas Primero La primera Es la corrupción O sea Hay una corrupción Inocultable Si no Somos capaces De exigir Que el contralor Municipal Cumpla su función Sin ser Un elemento Al servicio Del alcalde En turno Si no exigimos Como ha pasado Durante los últimos gobiernos No sé Si 5 o 6 años Pero no hemos tenido Contralores Que realmente Realicen su tarea Eso sería Los actos De corrupción Que son Inadmisibles El otro Sería El hecho De que Exijamos Que se acaben Las Asignaciones Directas Porque eso Ha terminado No sé Si ustedes Recuerdan Al Ayuntamiento En el que Hubo regidor Se lo comieron Porque hubo Regidores Que dicen Que aceptaron Un mordisco De un ingeniero O no sé Qué profesión Tenía En términos De electrónica En términos De iluminación Que dicen Que les ofreció 60 mil A dos Tres amigos Del presidente En turno Si los tomaron O no El asunto Es que Pudimos frenar Con seriedad 5 regidores Que fuimos a demandar A nivel federal Porque aquí Le taparon La demanda A la fiscal general Del estado Y fuimos a demandar Y pudimos evitar Que nos endeudaran Por 10 años Sin embargo Se hizo Un nivel Menor Pero se hizo Un acto De corrupción Nos triplicaron El costo De las luminarias Ojo No se dejen Van a seguir ¿Cómo es posible Que mientras aquí No las cobraban A casi 11 mil pesos En Zacatecas En Guadalupe Les donaron 7 mil luminarias Casi la mitad De las que se instalaron Aquí Obsequiadas Por las que te dé Energía Porque aquí No hubo gestión Para exigir Que aquí también Se hubiera hecho Una donación Y hubiéramos Comprado otra parte A un precio justo Y no al precio inflado Que metieron Por lo que nos fuimos Prensados A interponer la demanda El día de los santos inocentes Pues nos decían Que si era broma No Fue en serio Y recuerdo Que nos encontramos A uno de los que hoy Anda atrás De uno de los candidatos En León Y nos decía Que a donde diablos íbamos Le dijimos A interponer la demanda Pero imagínese Maestro Ir hasta A otro nivel Porque las mismas instancias Supuestamente Que deberían de apoyarlos Ustedes De la Contraloría La Auditoría Del Estado Y tantas La fusión pública ¿Qué pasó? No, pues el subterfugio Tapando Simulando Que hacen la tarea Pero no Caray, las comparsas Adelante ¿Cómo califica La relación entre el municipio Y el Estado Realmente se aprovechó Para que Jerez Fuera beneficiado? Absolutamente no O sea, yo creo Que hubo De nada Se dijo que Jerez Fuera Morena Y David Morena Y López Obrador Morena Pero vuelvo a lo mismo Por dos motivos Una, primero Por la falta de gestión Aquí no hubo ni gestión De los regidores Ni gestión del alcalde Y realmente Al gobernador del Estado Jerez le resultó Un municipio Terciario Ni siquiera secundario Terciario Ya no podemos hablar De la falta O escasa O nula relación Entre el gobierno Del Estado Y el gobierno De la República Eso ya es un pandemonio Que no tiene solución Entonces con esto Sepultamos Esa teoría De que Si estamos Con Morena En el municipio Y en el Estado Y a nivel federal Nos va bien No, no Definitivamente Eso no opera Si no se tiene La empatía Con la ciudadanía Y si no se tiene La voluntad De trabajar 24-7 O sea Yo no sé Quién recuerde Pero a lo mejor No sé quién contagió A quién Porque recuerden Que había quien Le sancionaba Al gobernador Que debería levantarse Más temprano Creo que su hermano Mismo le decía Entonces aquí Creo que le pasó Lo mismo a nuestro presidente ¿Hay alguna obra De gobierno del Estado Don Jerez Que puedan ahorita Presumir en campaña Los de ese partido? Yo no la recuerdo Yo al menos Que yo recuerde Estamos hablando De calles Y luego Arreglaron otras calles Y luego Volvieron a arreglar Las primeras Que habían arreglado En el primer mes O sea Creo que La administración Se concretó El pasacalles A lo mejor Así pudiéramos Y ahorita Están iguales Las calles O sea No hay una obra Realmente importante Las obras Que se hicieron Que le costaron mucho A los vecinos Son las que Pues pudiera destacarse Que gracias a los vecinos Se consolidaron Por la exigencia Por estar Cuchito de palo Insistiendo en que Ya no podían quedarse En la marginalidad Pero realmente Fue una administración Triste Chiquita Opaca Tan chiquita Que yo creo que Es la cola Que viene arrastrando Morena Por lo que seguramente Va a perder esta elección Y lo va a perder De manera Muy grotesca Muy grotesca Porque para empezar Este Quien es su candidata Llegó 24 horas antes Del día Que se cerraba El proceso Y eliminaron A una persona Que tenía Al menos Estilpe de izquierda Que tenía Trabajo En la lucha Social Y simplemente Dice la nota No lo digo yo Que por amenazas En lo personal Por parte Del presunto Candidato A diputado Yo no sé Si llegue Creo que también Es parte De la sepultura Misma De Morena En Jerez Y bueno Que la Virgen No se ampare Maestro Usted se refiere A la candidata Del PRI Ella fue invitada Militando en el PRI A representar A Morena Ahora le devuelvo La pregunta Usted que Yo lo conozco Que ha militado Todo el tiempo En la izquierda Si viniera Al PRI Si viniera acá Este muchacho ¿Cómo se llama Del PRI En el estado Este Carlos Peña Le diga A ver Roberto Vente al PRI Vente de candidato A Jerez ¿Usted qué diría? Jamás Dígame por qué no Es un cuento Que todo el mundo quiere Y tiene más posibilidades Ahorita vamos a hablar De su partido En la vida Jamás he pensado En un espacio De poder Para beneficio personal Y jamás lo haría Porque llevo Vamos Puedo decirte Que 45 años De mi vida En la lucha Desde que ingresé A la normal rural General Matiarramos Santos Orgullosamente San Marqueño Jamás Jamás Voltearía yo A la derecha Y mucho menos A la derecha Caduca Enferma Moribunda Porque es la primera vez Que el PRI No tiene candidato A la presidencia De la república Y quien decidió Es una marioneta Es una marioneta Y es un mimo Porque la han convertido En el ridículo Del proceso Que ni siquiera Los partidos De esa coalición Se tocan el corazón Para que la Oye como la están Maltratando Todos los días A los memes Que salen Es una burla Y a mi En serio Me da lástima A ella Por ser mujer No por la política Ni lo que La mal hablada Que ese Por ser mujer Nadie merece Menos una mujer Que la estén Ridiculizando Día a día En las redes sociales Violencia política De gente Que triste Sin embargo Los de atrás De con ella Pues felices Gane o pierde ella Ellos ya están asegurados En el poder Y es lo que Mucha gente Pues no quiere No quiere saber Hay que acabar Los plurinominales Para siempre Por siempre Ojalá que se pueda terminar Aunque son parte De la representación De los grupos marginales Pero si son para eso Para que entren Este Alfiles A modo Para que entren Realmente Operarios Del fraude Operarios De la tradición Operarios De la mentira Operarios De otro Odebrecht No se nos olvida A muchos No se nos debe olvidar Que 10 millones De dólares Fueron patrocinados Por Odebrecht Para que El otro Actor De telenovela Que No se a quien Le quede duda Que fue contratada Como una Bedet A sueldo Este La señora De Peña Maestro Pero mi pregunta Es como es posible Que todavía Estas alturas En pleno siglo En las redes sociales Tantas Plataformas Que hay Para uno Investigar Enterarse De fuentes Fidedignas Todavía nos dejamos Convencer Por estos Teatros Estas telenovelas Fíjese Al grado de imponerle Una Una mujer Una primera dama Que fue creada Por Televisa Ese asunto Que le gusta la política Eso ha de saber Pero muchas veces No queremos ver la realidad Y nos conformamos Con la apariencia Del candidato Así es buena gente Ya me cae bien Pero no vemos Más allá De lo que hay detrás Maestro Ya casi nos vamos Un último mensaje Para despedirnos Y le adelanto Pues que no va a ser Esperemos que no sea Maestro Ni la primera Ni la última Tenemos desde aquí Hasta unos cuatro días Antes del 2 de junio Para poder Aprovechar este espacio Día a día Y sobre todo Para la gente Los migrantes Este programa Es para ustedes Ayúdenos Con su familia Que esto que aquí Estamos discutiendo Bueno Echale una llamada Y llegando es el momento Ustedes tomen La mejor decisión Pero precisamente Esto se abre Para que ustedes Ustedes que realmente Saben Cómo está Jerez Cómo están las cosas Aquí en nuestro pueblo Ayuden a sus familias A reflexionar este voto Y no nos vayamos Por las apariencias Maestro adelante Me quiero despedir Saludando A alguien que La expresión es genuina A alguien que amo A mis exalumnos A todo ese equipo Ese ejército De exalumnos De la escuela secundaria Francisco García Salinas De la escuela secundaria Armando Cruz Palomino Del CESITES Plantel El Molino Los últimos dos años Di clase en la secundaria Ramón López Velarde A los padres De familia De todos esos alumnos A las personas Que conocieron Al viejo Que me hizo así Rejoso Porque fue muy enérgico Conmigo Y le agradezco A mi padre Que me haya Lorenzo Ramírez Arellano Me haya formado De esa manera Férrea Porque eso me hace Hoy perseverante En los objetivos A todos ustedes Les digo No le voy a fallar A los jerezanos Yo sí puedo decir Con plena certeza Voy a morir en Jerez Luchando por el bienestar De otro jerezano Compartí Como lo he dicho Con los ex braceros Casi 20 años De lucha Y seguiremos Hasta saber Qué resulta De la demanda internacional Que tenemos En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Seguiré en la lucha Con los campesinos Hasta lograr Que el programa De caminos rurales De mano de obra local Llegue a nuestras comunidades Para que pueda transitar La policía Todos los días Y le dé certeza A las comunidades Voy a trabajar Incansablemente Porque los campesinos Tengan otras condiciones Realmente humanas Para sobrevivir Voy a luchar Porque las madres Jerezanas Tengan apoyo Hay madres cuidadoras De un enfermo Discapacitado De un tío De un abuelo De un esposo Que deberían percibir Hay un programa Federal Que significa Madres cuidadoras Vamos a exigir Que se habilite Y se aplique en Jerez Que llegue Con toda la intensidad El programa Sembrando Vida Que se construya La escuela De música Porque es una exigencia Ya autorizada Ya la vieron ustedes Y yo acabo De entregar el dictamen Que si se resuelve El problema Del campo Se debe resolver El problema De la escuela De música Y pelearé Con toda la intensidad Porque llegue No sé si sea Armita de los Correa O puede ser Este No sé si Saravia Para las más altas Pero en la comunidad Más apartada Allá En Laguna De Valenciana En Laguna La Laguna Que pertenece Al municipio Francisco de Remurguía Allá nos autorizaron La Universidad de Medicina Donde ya tenemos Dos alumnos jerezanos Inscritos ¿Por qué no pensar En que todos nuestros jóvenes De Susticacán De Tepetongo Montescoedo De Jerez De Valparaíso De Fresnillo Acudan a esta universidad Porque quedaría En el trayecto Jerez-Fresnillo Y la universidad Sería el blindaje De toda esa gente Humilde Campesina Si demandamos Que la carrera Que se abra Fue la ingeniería Para el desarrollo Sustentable Del Carpo Hay muchas cosas Por hacer Hagamos las juntas A ese ejército Al que amo A la población Jerez-Fresnana No les voy a fallar Aquí me voy a morir Con amor por mi pueblo Maestro Antes de irnos Coménteme de su partido Es un partido Nuevo estatal Platíquenos un poquito De él Para que la gente sepa Pues que son Ocho candidatos Y que es un partido Nuevo Es un partido local Aquí de Zacatecas Nuestro partido Se llama Revolución Popular Zacatecas Es facilísimo Identificarlo El día 2 de junio Porque la insignia El ícono De nuestro partido Con el que va a aparecer En la papeleta Es la efigie De Emiliano Zapata Entonces donde vean El señor De sombrero ancho Y el bigote largo Ahí es Revolución Popular Zacatecas Tal vez aparezca en nuestra foto Pero es intrascendente Los ideales Son los que importan Lo que vamos a defender Lo que vamos a impulsar ¿Cómo nació Revolución Popular Zacatecas? Como una decisión De lo que aquí Terminaron de sepultar De Morena Y nosotros ya veníamos Luchando desde 1997 Conformando lo que eran Los feos No porque estuviéramos Que no somos bien parecidos Pero era Frente estatal De organizaciones sociales Por sus siglas Ese frente estatal Fue el que logró Que se diera apoyo Finalmente Para el precio De garantía Del frijol En el norte Pero también fue el que logró Que por primera vez Otorgaran los libros De texto gratuito Para todas las secundarias Del estado Con una aportación De 5 días Del salario De los maestros En esa huelga De 1997 Entonces Ese frente Estatal De organizaciones sociales Se convirtió En frente social Por la soberanía popular Hacia 2003 2004 Cuando Defendimos Junto con el magisterio Los trabajadores De policía federal Del Issste De la UAS Defendimos Las pensiones Solidarias y universales Hicimos cerca De 700 asambleas En todo el estado Para defender El décimo transitorio De la ley del Issste Que nos amparaba a todos Entonces Llegado al 2012 2013 Cuando estábamos Defendiendo Con toda la efervescencia Las viviendas Sinfonavir Alguien dijo Bueno y por qué Nosotros no tenemos Derecho de participar Electoralmente Dijimos Porque no está Nuestros estatutos Entonces propusimos Un congreso Para revisar La reforma De nuestros estatutos Y valorar Si podíamos Participar En la vida Política electoral Y en 2015 Quedó aceptado Después de la Conformación de Morena Que si podíamos Participar Entonces Fue evolucionando Participamos en Morena Vimos como Nos pateó Este Realmente La dirigencia No ideologizada La dirigencia No politizada Y ahí Vemos lo que está Ahora Un desperpanto Una descomposición Total De lo que No es La dirigencia Estatal de Morena En Zacatecas No hay No tienen Ideología No tienen base social Y ahí Tomamos la decisión De ir A solicitar Al IES Nuestro registro Como partido político Primero Asociación Civil Revolución Popular Zacatecas AC Cuando ya nos lo otorgó La Secretaría de Economía Hicimos los trámites Ante el IES Y el IES El primero de julio De 2023 Nos otorgó El reconocimiento Junto con el INE Como partido político Local De manera oficialmente Reconocida Y desde entonces Cumplimos con los criterios De asambleas constitutivas Tuvimos la de Jerez Conformamos Nuestro comité municipal Conformamos La planilla La registramos La aprobó ya el INE Ya tenemos el registro Como planilla Somos candidatos Legalmente establecidos Entonces donde vean A la maestra Esperanza No ha insultado Exdirectora De la primaria Genaro Borrego Ella es nuestra candidata Diputada por el décimo Distrito Electoral Una maestra muy conocida Que vive en el Freccionamiento Real del Valle Y su servidor Roberto Ramírez Carrillo Maestro de vocación Maestro jubilado Y amante Del bienestar De los demás Muy bien Maestro Muchísimas gracias Pues ahí está El sustento De este partido local Que se ha consolidado En Zacatecas Y que el maestro Roberto Ramírez Pues es su representante En esta contienda electoral Y que va Pues aspirando A la presidencia Municipal de Jerez ¿Verdad? Aquí el mejor De los éxitos Se lo deseamos Y cualquier cosa Maestro Pues aquí estamos A la orden En este espacio ¿Verdad? Esto apenas comienza Ojalá y la gente Se involucre Un poquito más O nuestra idea Es tener aquí A todos No vamos a discriminar A nadie Pero tampoco Los vamos a obligar A que vengan ¿Verdad? Hay que darle Nuestro lugar también Oiga Muchísimas gracias Yo me voy Nos vamos Maestro Pero Adelante Somos la única planilla Que va a tener Por primera vez Representación indígena En nuestra planilla ¿Puede comentar Quienes integran Su planilla Maestro? Adelante En nuestra planilla Tenemos jóvenes Jóvenes con Claudia Tenemos un par de jóvenes Aquí Que se llaman Se llama Jaime Jesús Perdón Jesús Carlos Jesús Medina Briseño Está Ricardo Cabral Está Dos mujeres indígenas Eulalia González Torres Está Graciela Serio Hernández Que es hermana De una jovencita Que fue mi alumna Que yo estuve En el sepelio De su bebé En el montcillo Estuve en la muerte De su padre También ahí lo velamos En el montcillo Nos permitió Paco Velarlo unas horas En la frontera Antes de llevarlos En Sebastián Tenemos maestros De secundaria De telesecundaria Juan Manuel Bañuelos Tenemos a Este Rubén Delgado Tenemos Por primera vez Tenemos dos mujeres De la zona De desplazados De la sierra Tenemos dos mujeres Que representan Las mujeres campesinas Tenemos un invidente Tenemos una persona Con discapacidad motriz Que no puede caminar Tenemos por primera vez Vamos a tener Un joven de 18 años Que los cumplió El 9 de febrero Que está enfrentando Una situación crítica Con un cáncer Linfático Él dice Si Dios me permite Tres años de vida Son tres años Que voy a servir A mi pueblo Primer regidor Que podríamos tener De 18 años También tenemos adultos También tenemos adultos mayores Entonces tenemos toda la representación Integrada en esta planilla Mi suplente Es un profesor Históricamente luchador De las causas más sensibles El profesor Rafael Orozco De la cueva De Santa Rita Luchador histórico De la vida Es mi suplente Tenemos una licencia De administración De empresas Que es la candidata Síndica Olivia Alejandra Ortiz López Su suplente Es una maestra De educación preescolar Que es directora De Jardín de Niños Blanca Estela Sánchez Entonces Es una planilla Realmente conformada Por ciudadanos Gente de lucha Gente de la música Gente del magisterio Gente de comunidades Gente joven Gente muy joven Como este joven Que les cito Que sería Nuestro primer regidor De 18 años Estoy muy emocionado Porque es una planilla Realmente digna De los jerezados Bueno pues ahí está La gente que comenta El maestro Los perfiles Las características Y gente que seguramente Usted la va a conocer Ya la está conociendo En los recorridos Que hace el maestro Roberto Por Jerez Porque hay otros candidatos Pues esconden a su gente No sé por qué No sé por qué No sé por qué la esconden Oiga muchísimas gracias Dice un comentario Dice Francisca Navarro Dice Siempre lo mismo Cuando quieren que voten Por ellos Prometen mucho Y luego que pasa lo mismo Eso ya no cambian Es mi opinión Saludos Raúl Muchas gracias a todos Todos sus comentarios Muy valiosos Aquí se permite Que ustedes se expresen Ustedes ya saben A la gente que se incorporó Un poquito tarde Aquí va a haber reglas Cualquier comentario Que se haga Y En agresión a cualquier candidato Va para afuera Aquí bloqueado Bloqueado Bocleado Aquí se trata De recibir comentarios De propuestas De comentarios positivos Que también le ayuden Al maestro Pues a ser un mejor candidato ¿Verdad? Yo ya lo dije al principio Podemos tener algún error O deficientes en alguna cosa Pero con su apoyo Se puede eso Subsanar ¿Verdad? Así de fácil Oye ya nos vamos Muchísimas gracias Esta semana Ahí con tiempo Le vamos a estar compartiendo Quien es nuestro siguiente entrevistado Maestro Muchísimas gracias Por esta ocasión Yo quiero Cerrar este espacio Dándole las gracias Miren esto se montó así de De pronto Yo leí La Juan Manuel Robledo Muchas gracias Ahí por El trabajo que me estaba siguiendo ¿Verdad? La cortenilla esa Que ustedes escucharon el audio Pues es de él De su autoría Alamba Surto Que vino desde Zacatecas El día de hoy A ayudarme Que estamos tan embolados Que no sabíamos Donde se conectaba un cable Muchas gracias a él Alamba Surto A David Ibarra Gracias por estarnos apoyando En la cuestión de la edición Por ahí también Y acá en la En la Pues en el switcher Y todo ese asunto Alonso Ortiz Muchísimas gracias a ellos Porque estamos Así empezamos Estamos en vivos Si tenemos errores Es porque estamos en vivos ¿Verdad? Lo ideal fuera que Así lo hacemos Para tener comunicación Con ustedes De otra forma Lo haríamos editado Cortaríamos comentarios Y nada más bonito No Aquí se trata De que participamos juntos Y que hagamos este programa Para ustedes ¿Verdad? Como lo dije al principio Lo más sincero Y honesto posible Muchísimas gracias Roberto Nos vamos Maestro Y que tengan buenas noches Ya le encargamos Compartir este video Adiós Ya menos nos vamos Ahí estamos Muchas gracias Desde la puerta del cielo Jerez Zacatecas En Jerez Quien ya no lo conoce Aquí en un entrevistador Muy popular Todos lo conocen Por Raulito O que anda de aquí para allá Es la voz Es la voz Es la voz